Sea el imperio, conocido, conocido, Amén. 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 y tú eres inundado con su reino todo lo que tiene tu apellido lo que tiene tus genes serán contagiados serán llenos en el nombre de Jesús declaramos familias sacerdotales declaramos que tu hogar es una fuente de vida que salta para vivir eterno declaramos que tu hogar es un refugio para muchos para los necesitados ¿sabes? cuando llegue alguien a la casa te va a incomodar un poco pero es que tu casa es un refugio si nosotros no nos refugiamos ¿quién nos va a refugiar? declaro que tu hogar es un árbol froncísimo lo declaro árboles árboles de justicia donde muchos irán a recibir la sombra ¿sabes por qué? porque vienen sedientos necesitan sombra y han venido a tu hogar por eso no será para toda la vida pero no le niegues el abrigo somos los llamados ¿cuántos son árboles en esta noche? árboles llenos de frutos así los declaramos árboles los declaramos árboles llenos de frutos Dios siempre va a enviar a tu hogar a tu gente para comijar y cuando haces un ador de tu casa está lo que te da y está lo que Dios mira ¡amén! déjame un abrazo a tu señor ¿quién? anoche conmigo en una fiesta de mi vecino en carne ¿recuerdan? miren lo que pasó miren lo que pasó ella organizó una fiesta y duró meses preparando su fiesta no se vayan así que escucharé ella hizo rema en mi corazón entonces ella invita a todo el mundo y entró un arrocejo escuché con un sombrerito un pelito largo me invitó cuatro bandas uno mariachi uno que cantaban así boleros y otra banda de merengue se puso tres vestidos en la noche ella es muy entusiasta escuche pero el arrocero el que Dios le trajo se levantó un momento y comenzó a cantar y le cantó toda la noche a la señora cantaba cantaba boleros tangos salsa música venezolana el hombre era un cantante bellísimo pero ella no lo sacó cuando llegó el mariachi la primera canción mexicana la cantó el arrocero y él le dijo estas palabras yo vine porque él vive de eso yo lo conozco él vive de la música pero él fue acompañar a un amigo y se coló la cuestión y él le dijo yo vine para agradarte escárdeno ¿qué le parece? ¿tienes alguien en tu casa? ¿llegó alguien un arrocero? porque tú siempre cuando organizes algo en tu casa recuerda Dios puede enviar un arrocero pero no lo saques porque tal vez yo te bendiga el día a través de él ¿tienes? Dios no puede que lo bendiga en el tramo escuchado ¿sabes que si me pasó oye Ramón? hubo una parte del campo que se llama Las Vegas un matrimonio de un amigo mío y se dirá que se me presentó al lado yo estoy hablando y pidieron la comida pero yo comí todo el día agarré toda la comida y todas las mesas y le hicimos un banquete y este muchachito se fue más contento ¿no? aquí le estoy dando a mi mamá a Israel tocando y este muchachito 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 en el que teacher su это y este muchachito todo el video se hizo más Gracias.